Bueno, vamos a conocer hoy un caso o dos casos de estos que, de los que todos hemos oído hablar alguna vez, pero la gente de repente piensa que no se puede hacer nada sobre este tipo de temas, y sí se puede. La licenciada Paloma Hernández Serna lleva dos casos de pacientes de un hospital particular en León, el hospital Ramírez Guadiana, que bueno, estos médicos incurrieron en graves errores, que pusieron en peligro la vida de sus pacientes, pero que además les provocaron erogaciones muy importantes de dinero, ya no para atender el padecimiento original, sino el problema que provocaron los médicos por su mala práctica. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues platíquenos cómo se presentan estos casos, de cuándo son, cómo va la evolución del tema. Primero el asunto, ¿qué fue lo que pasó? Yo llevo primeramente de los dos, llevo solo uno, por la vía penal. Cuando yo hubo con el Ministerio Público nos tocó el trámite tradicional, gracias a Dios, te lo puedo decir. Antes del trámite oral. Exactamente, gracias a Dios todavía estamos en trámite tradicional en este asunto. Tardó dos años y medio en consignarse por la dificultad de que era un médico, de que, este, pues... ¿Qué hizo el médico? ¿El paciente qué tipo de tratamiento tenía? Este, se presenta por un dolor abdominal, este, lo que es la clínica, y resulta que le dan un diagnóstico de apendicitis y tienen que intervenir. Operación quirúrgica. Operación quirúrgica. Exactamente. Se realiza la operación sin estudios preoperatorios. Así lo metieron a quirófano. ¿Radiografías o tomografías? Lo meten a quirófano. Y en quirófano se supone se realiza una apendicectomía, fue en el Hospital Ramírez Guadiana, ¿sí? Hospital que está aquí en León. Exactamente. Avenida San Pedro, esquina Mariana Escobedo. Así es. Ahí, al otro lado del Instituto Moncler, este, pues resulta que todos tenemos la creencia de que le habían extirupado la apéndice y el paciente no mejoraba, van con el médico gastroenterólogo especialista, ¿sí? O sea, lo habían abierto ya. Lo intervinieron. Y lo habían también, ya terminado la operación. Exactamente. Quirúrgicamente estaba cerrado. Exactamente, lo intervinieron. Se supone que fue una extirpación del apéndice. Lo dan de alta. Lo dan de alta, se va a su domicilio, normal, con una dieta blanda, todo normal. Cuando no presenta mejoría, por el contrario. Sigue el dolor. Exactamente, entonces van con el médico que atiende y le dicen, doctor, pues sucede. El que lo había operado. Exactamente. ¿Puedo decir el nombre? Claro, es Juan José Ibarra Elizarraras. Juan José Ibarra Elizarraras. Van con el doctor Juan José, le establecen que no ven mejoría, que por el contrario, si está peor. Le hace curaciones, se da cuenta, ¿sí? El médico. El médico se da cuenta. Mis clientes confiando en la sabiduría médica del doctor, en el servicio que prestó. Pues va todo esto normal, ¿no? Dicen, bueno, se va a mejorar, porque el médico les dice que se va a mejorar. Pero es que está secretando de la herida un líquido. Había infección, probablemente. Había infección, probablemente. Un líquido, café. Es que es pus, es que es pus, es que es pus, y no se acaban al doctor de ahí. Entonces, una hermana del afectado directo, una hermana. No, pues no le concuerda eso. Y le dice el médico, es que si este líquido se hace verde, tengo que operar de emergencia. Dice, a mí no me, no me, fue algo que no. No le checó. Sí, por la situación. No tenía sentido. Exactamente, por la situación de que las, las curaciones las realizaba con papel sanitario. Entonces, dice, pues, ¿cómo? En la misma clínica, Ramírez. No, eso sucedió en el consultorio del doctor, en la misma avenida San Pedro. Vamos, que la clínica solamente fue el lugar donde operó. Donde operó. ¿Dónde operó? ¿El quirófano? ¿Él no es médico de ahí? No, sí, es médico. Entonces, este, lo iba a intervenir. Y ya cuando lo ve, estaba bajo una receta de... ¿Temperatura tenía? Este, sí, alta. ¿Por si hay infecciones? De hecho, a él le bajó. Luego, él presentó, estaba bajo tratamiento de ceftriaxona, un antibiótico muy potente, de los mejores antibióticos que hay, pero no mejoraba, no mejoraba y no mejoraba. Entonces, le dice el médico, lo voy a presentar otra vez a quirófano para ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Y la hermana del afectado le dice, no, ¿sabes qué? Espérame, porque gente personal del mismo hospital, le dije, no, ¿sabes qué? Que no operen a tu hermano aquí, llévatelo a otro lado. Entonces... O sea, del mismo hospital. Del mismo hospital personal. Porque ya tenían noticias. No sé qué verían, sí. ¿Y a dónde lo llevan? Este, hablan a una ambulancia, la obligan a firmar un alta voluntaria, donde dice que el paciente salió en perfecto estado, corriendo casi, ¿no? Entonces, firma el alta. El chiste es que me dejen llevarme a mi hermano, se lo lleva a la médica León Sur, lo atienden, lo reciben, lo reciben en pasillo, el médico que lo recibe, pues se alarma de ver las condiciones del paciente, porque pues iba ya prácticamente agonizando, le abren la herida. La operación anterior. La herida, que ya no tenía sutura. Si le abren la herida... Claro, pues tu grapa. ...y sale, este, no gasas, y sale, este, desecho fecal. Sí, entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Pues se provocó una sepsis tremenda abdominal, todo lo que debía de irse por la tubería se salió por la... O sea, habían perforado el intestino en la operación. Exactamente. En la apendición. Se rompió un pólipo en el intestino, tenemos, este, como especies de cabellitos delgados. Ya aprendió usted medicinas. Tuve que... Tuve que, tuve que, este, al llevar este asunto. Ya tenía conocimientos de medicina y tuve que meterme a fondo en el asunto para ver qué era lo que había pasado. ¿Lo logran salvar? ¿Logran reparar el daño? Sí, gracias a Dios. ¿Había habido o no había habido apendicitis? Había apendicitis intacta, sana, no la extirparo. Pero el apéndice estaba sano. Pero estaba infectado, que es lo que produce la apendicitis. Es todo. Estaba cavidad abdominal. Pero el origen del problema, el dolor primero que identificaron como apendicitis, no era tal. No. No era apendicitis, era otra cosa. Era otra cosa. Yo supongo a lo mejor una gastritis. No supimos de estas alturas qué fue lo que provocó, pero en el hospital dijeron apendicectomía y fue lo que se realizó, apendicectomía. ¿Hicieron algún tipo de informe los médicos de la médica sur ya cuando después de que lo atendieron? Sí, de hecho está... ¿Es lo que le sirvió a usted de base para demandar? Sí, de hecho está en el juzgado quinto de lo penal ahorita, de trámite tradicional. ¿Todo esto ocurrió en el año? En el año 2014. En el año 2014. En el año 2014, sí. ¿No sirve para nada la comisión de arbitraje médico? No sirve para nada, te lo puedo decir. Me consta y lo sé, de propia experiencia como abogada, no sirve para nada la comisión de arbitraje médico. O sea, es nada más un lugar en el que puedes ir a implementar tu tema. ¿Es la negligencia de los médicos en este caso? ¿Es la impresión que le queda a ustedes que...? No, digamos que me parece una... O es burocrática. Exactamente, una dependencia más de como tantas que hay burocráticas. A mí en lo personal me funcionó el Ministerio Público. Obviamente... Pero ahí su cliente estaba preocupado porque no quería líos. En un inicio sí, me dice, yo no quiero un desgaste de un juicio largo, tedioso. Por eso hay que buscar un acercamiento porque mi cliente ya conocía anteriormente al dueño de la clínica, ¿sí? Son varios socios, pero conoce a uno que es el principal. Hay que aclarar que el cliente es el papá del paciente, ¿no? Exactamente. Entonces, me dice, yo confié en mi cliente, es una persona económicamente estable. Y le dije, ¿por qué lo llevo ahí? Me dice, porque yo les hice la clínica, se dedica al ramo a la construcción. Si yo les hice la clínica, yo tenía confianza en ellos. Nunca pensé que me hicieran esto. Bueno, que pudo haber sido cualquier persona. Si hay incompetencia, no se elige a la víctima, sino que puede ser cualquiera. Exactamente. ¿Y cómo le fue en tribunales? ¿Cómo fue en el Ministerio Público? En un inicio nos costó trabajo porque... Pues, lo que el Ministerio Público recaba, todas las pruebas, toda la evidencia. Sí, fue un poquito complicado porque no hay un Ministerio Público que esté estático en una agencia. Los rotan con frecuencia. ¿Y están especializados en temas como estos? Sí. ¿Sí hay? Sí. No, de hecho, sí los hay. El problema es que el titular de la dependencia lo cambian. Entonces, hubo cierta rotación de Ministerios Públicos. Mi averiguación pasó como por cuatro o cinco Ministerios Públicos hasta que tuve el último Ministerio Público que fue el que me apoyó mucho. Por ahí hubo unas trabas con CEMEFO por las periciales que tuvo que realizarse. Pues... Aunque haya pasado tanto tiempo, ¿las periciales todavía eran prueba? Sí, lo que pasa es que desde un inicio agregamos fotografías, agregamos todo lo que era el diagnóstico médico, todo, absolutamente todo. ¿No estaba asegurado su paciente? No, no estaba asegurado. De hecho, ese día iba por un dolor de estómago. O sea, jamás se imaginó que iban a terminar interviniéndolo. Este Ministerio Público ya consigna al juez. Consigna al juez. Logra armar una averiguación en forma. Exactamente, una averiguación que quedó así y tardó dos años y medio en consignarse. Como es penal, pues hay que detener al médico. Exactamente, se detuvo. Se giró orden de aprehensión. Y como es grave, el Ministerio Público consideró que eran lesiones graves. El cargo que se utiliza, ¿cuál es? La tipificación del delito. El Ministerio Público consigna, investigador consigna, solicita al juez Quinto de lo Penal la orden de aprehensión por lesiones dolosas. Como si lo hubiera atropellado, digamos. No, 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 no. Son dolosas. Ah, dolosas, no culposas. Dolosas. Dolosas. Y muy a mi pesar, muy a mi pesar, el juez reclasifica el delito a lesiones culposas. Que yo no estoy de acuerdo con la clasificación, pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo el juicio. Las diligencias pertinentes que se hagan y sobre todo lo que obra dentro de la averiguación, dentro del expediente y ahorita. Que es el 817. Porque para mí, en lo personal, no hay. La ley no solo castiga el hacer y no hacer. Si estuviera en el procedimiento penal nuevo, el adversarial oral, ¿ya le hubieran ofrecido una negociación? No, de hecho, ahorita, de hecho, precisamente la negociación es, me la ofrecen desde el inicio, desde antes de consignarse. Yo la acepto, precisamente, a petición de mi cliente de que no quiera un juicio desgastante, ¿sí? Digamos que quiere que le reparen el daño y no meter a nadie a la cárcel. Exacto, exactamente. O sea, mi cliente me dice, que me pague lo que su ineptitud del médico me hizo gastar en otro lado. Que es el gasto del otro hospital también. Exactamente. Es eso la reparación del daño. Realmente no nos está dando nada extra, ninguna indemnización extra. Es pagar. Más interés, me imagino. No, no se puede. En penal no se puede reclamar eso. Es todo lo que tú me puedas acreditar en notas. Muy bien. ¿Sí? Recetas médicas, curaciones. ¿En qué va el caso en este momento? Ahorita solicitaron careos para precisamente llegar a una conciliación en el sistema tradicional que se implementó también la conciliación, pero mi cliente ya no la quiere. Se le dieron tres oportunidades al médico previa consignación para llegar a una negociación. ¿No pueden obligarlos al careo, la defensa? No, 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 de hecho no, pero sí tenemos un careo ya con fecha del día martes. El careo sería entre el médico y el paciente. Exacto, médico y paciente, o sea, es procesado y ofendido. Entonces, este, su mala praxis llevó a un gasto cerca de los 300 mil pesos acreditados porque es lo que tú acredites, ¿sí? Que de hecho se gastó más, pero pues pérdida de notas, pérdida de, este, pues de varias recetas médicas, no se reclama todo. ¿Está por fallarse ya el proceso avanzado? ¿Todavía falta? No, apenas este se acaba de consignar. Se giró la orden de aprehensión el día martes y se cumplimentó el día miércoles. ¿Está detenido el médico? Está detenido, está en Cerezo. ¿No apelaron, no pidieron fianza? Este, sí, que el juez por la reclasificación hizo que alcanzara fianza porque no la alcanzaba. Por lesiones dolosas no la alcanzaba. Y pues, no. Entonces, ¿ya no está detenido? Este, hasta ahorita que vengo de Centro de Readaptación Social estaba detenido. ¿Cuándo lo detuvieron? Lo detuvieron el día miércoles por la noche. ¿El nombre otra vez del doctor? ¿Qué ya se me olvidó? Juan José Ibarra Lizarraraz, es gastroenterólogo. Gastroenterólogo Juan José Ibarra Lizarraraz. Nos comentaban, cuando usted viene, que hay dos casos. Usted solo lleva uno, pero conoce del otro. Yo llevo uno, sí. El de una ex juez penal en Celaya. Su esposo es el licenciado Alberto López Tobar. Ellos están, pero exclusivamente por vía civil. Precisamente por la negligencia en la que se manejan algunos casos de estos, llegan a la prescripción. ¿El mismo hospital? El mismo hospital, pero aquí quien es el autor material es el dueño del hospital, el doctor David, que también es médico del IMSS. David Guadiana. David Ramírez Guadiana. Y ahí el tema nos decían que es una perforación de vejiga. Sí, es una... En una operación. La paciente presentaba un cuadro de acretismo placentario y en una cesárea de sus hijas extirpa la vejiga. ¿La extirpan o no la perforan? No. ¿O sea, es un error? La cortó. Hicieron una reconstrucción vesicovaginal en la juez, que la dejó a un 60%. O sea, sufre secuelas permanentes. Exactamente, de por vida. Y además, una operación costosa reconstruida. Exactamente. De hecho, han generado gastos cerca de 4 millones. El licenciado Tobarillo sí, porque de hecho, cuando salió esto a la luz, yo le ofrecí el que viniera y expusiera su caso. Bueno, pues la invitación sigue, si es a través suyo, si nos están viendo, con mucho gusto los recibimos para que nos platiquen. Gracias. Bueno, pues creo que el caso puede ser ejemplar. Yo me quedo con una cosa muy clara. Las instancias públicas que deberían servir para supervisar la práctica de los médicos no están funcionando. Si hay que ir al Ministerio Público, pues cuestan dinero. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico y una Comisión Nacional de Arbitraje Médico tienen presupuesto público. Si no están cumpliendo su función, sería muy importante que hay diputados y otros órganos, estas auditorías, estén atentas a lo que está pasando. Solo se mantiene burocracia inútil. Exactamente. Y bueno, pues el caso, pues me imagino que seguirá para largo, que también podrá ir a otras instancias. Sí, sí, o sea, definitivo, porque pese a todo esto que se dio, el médico sería trabajando como médico. ¿Usted persigue que le quiten la licencia? ¿Es posible? Sería ideal. ¿El penalmente se puede? Sería ideal porque es un... Sí, porque es una persona... Es una persona activa y que está delinquiendo. ¿No puede ser que se cometa un error, pero que en general sea un médico competente o cree que no lo... Tiene un problema de la vista el médico. Un problema de la vista ya este... También debería estar supervisado por autoridades. Exactamente. De hecho, está mal de la vista el doctor. Tiene un problema de visión tremendo. Sus lentes tienen un aumento enorme y ya casi se está quedando ciego. Entonces, ¿cómo es posible que algo vital como es la vista en una... en el desempeño de una carrera como lo es medicina, pues no la tenga al 100? Claro. Un caso delicadísimo, amor. Voy a dedicarse a otras cosas, pero... Exactamente. Árbitro del fútbol, por ejemplo. Yo creo. No, no viene el caso. Muchas gracias, licenciada. A sus órdenes. Seguimos atentos al caso y cualquier... Muy amable y gracias por el espacio. Nos tiene informados, por favor. Claro que sí, cuente con eso. Gracias. Muchísimas gracias. Yo continúo. Antes que nada, la abogada Paloma Hernández Serna, quien lleva este caso como coadyuvante del Ministerio Público, representando los intereses de, en este caso, del padre del paciente que recibió esta afectación por una mala práctica médica. El hospital, pues lo repetimos, es el hospital Guadiana Ramírez Guadiana, se llama, está en León. Y bueno, dos casos ya que se presentan. Parece delicado y parece... Vamos a hablar también a la Secretaría de Salud para investigar qué postura tienen ante este tema. Continúo después de una pausa. Gracias. 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 Gracias.